Porque mi corazón late, más fuerte cuando te veo El alma se me agiganta, cada vez que en ti yo pienso Porque mis tan solas noches, se me arrullan el lamento Me doy cuenta que eres tú, aquella a quien tanto quiero Porque mi corazón llora, cuando te invade un tormento Y las estrellas alumbran, tanto como tu recuerdo Porque paso todo el día, sumido en el embeleso Me doy cuenta que eres tú, aquella a quien tanto quiero No sé qué tiempos Tiene tu mirar, que aún sin querer me hace soñar O es que tus ojos, siempre a mis sueños Ligados estarán Aquel amor se terminó Fue un sueño que no fue junto Solo me queda Esa mirada Y esta canción, esta canción Tú, tu mirar Yo y mi canción Siempre estarán Siempre estarán Siempre estarán ligados a nuestros sueños Y aunque lejos esté Nunca olvidaré tu mirar Y tú, tú recordarás Esa es mi canción Que es el eco de nuestro gran amor Sin tu mirar Sin tu mirar No sé vivir No sé vivir Quiero morir Si tú, tú no estás Renovado esplendor Señor, esta noche hay en ti Qué bonita que estás Qué bonita que estás Qué bien luces así Con el blanco marfil El vestido de tul Maquillada muy bien Y tu tapado azul Y los hombres se trillan mi suerte Lo común se transforma ante mí Orgulloso te llevo del brazo Y París se arrodillé Y París se arrodillé ante ti Esta noche especial En que estás junto a mí Con mi amor a tus pies Aferrado de ti Ha de ser de los dos Para siempre verás Y que el tiempo no habrá De borrar nunca más Vamos a caminar Y después a bailar Y más tarde Más tarde a cenar El viejo mesón Y una nueva canción Cantaré para ti La canción La canción que yo te prometí Y los ojos Quiero ver tus cabellos Quiero Posados en mi hombro Quiero 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 que me acaricies Quiero Que me queme tu aliento Quiero 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 Mucho Mucho Más de ti 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 Te dejo la ciudad Sin mí Sin mí Me voy Me voy A dar el mundo sin ti Te dejo el corazón También Donde iré no estarás Corazón ¿Para qué? Te dejo No sé si un adiós Sé que otra vez tendré Que volver Me llevo una ilusión Sin fin Un constante vagar Por mi ayer junto a ti Me alejo Pero oirás mi recuerdo Y en el mismo momento Me sentirás por dentro Te quiero Como el pájaro al viento Como quiere la noche Los amantes secretos Tanto adiós Vieron mis ojos Que ya no pueden llorar Tanto amor Ni a tus enojos Que a nadie más Pude amar Si te vas Si te vas No habrán más lágrimas de amor Quedarán Mis penas solas Como yo Si otra vez Dices adiós Tantas Tantas veces Tantas veces Te has marchado Que una más Me da igual Hoy Hoy te irás Me dirás adiós Ya mi corazón Ya mi corazón No volverás Si te vas Si te vas Me trae llanto Me trae llanto He sufrido Tanto, tanto Y aunque vivo en ti Pensando Quisiera no quererte más Quisiera lejos Hoy partir Y contigo Y contigo No encontrarme Para que no puedas darme La mirada que al tocarme Se apodera de mi ser Siempre será Igual mi llanto Tu desencanto Me hace sufrir Sé que jamás Podré marcharme Ya sin tu amor No sé vivir Me has pedido Que te olvide No lo vas a conseguir Cuando una nube llegue El sol entero a cubrir Quizás entonces Yo pueda Olvidarme Olvidarme De tu amor Yo recuerdo A cada instante Los momentos Junto a ti No me pidas No me pidas Que te olvide Aunque tengas Que partir A vivir En otros brazos A vivir Lejos Lejos Pero fue mucho El tiempo Que juntos Pasamos Amándonos Todas las horas Del día Si tú Si tú quieres Ahora Echar al olvido Todas esas cosas Que no volverán Que no volverán Yo recuerdo Yo recuerdo A cada instante Los momentos Junto a ti No me pidas Que te olvide Aunque tengas Que partir A vivir A vivir En otros brazos A vivir Lejos De mi Pero fue mucho El tiempo Que juntos Pasamos Amándonos Todas las horas Del día Si tú Quieres Ahora Echar al olvido Todas esas cosas Que no volverán Así Como te espero Noche y día Así Tú no me esperas Todavía El corazón Entero Yo te traje Y tú Solo me viste Un porcentaje Así Como mi vida Puedo darte Tú Guardas Para mí Solo una parte Ay De todos Los suspiros Que escapan De tu boca Qué poca Comisión La que me toca Yo sé Que aparecí Tarde En tu vida No puedo No puedo Pretender Que de tu ayer No quede Ni una herida Así Así Como el recuerdo Irá pasando Así Mi porcentaje Irá aumentando Ay Así será mi suerte Prefiero hasta la muerte Tener un porcentaje Nunca vino perderte Nunca vino perderte Tener un porcentaje Tener un porcentaje Tener un porcentaje Y no perderte Así Mi porcentaje Irá aumentando Ay Así será mi suerte Prefiero hasta la muerte Tener un porcentaje Y no perderte Ay Así será mi suerte Prefiero hasta la muerte Prefiero hasta la muerte Tener un porcentaje Tener un porcentaje Y no perderte